Hola, queridos seguidores bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro vídeo. Diviértete con nuestros vídeos de análisis de noticias de revistas. Cuando Jalil dejó Emanet, me di cuenta de la razón que tenía Sla. La aventura de Jalil Ibrahim Yehan en la serie Emanet terminó. Jalil Ibrahim Yehan comenzó su nueva serie acordando con la empresa Medyapim. Sin embargo, hay un detalle llamativo. Nadie del equipo de la serie Emanet felicitó a Jalil Ibrahim Yehan ni le envió flores. Otro detalle llamativo es entre Jalil Ibrahim Yehan y Ayanosen. Su relación con Ayanosen solía ser muy buena. Sin embargo, Jalil Ibrahim Yehan ni siquiera celebró ayer el cumpleaños de Ayanosen. Entonces, ¿qué pasó? Jalil Ibrahim Yehan explicó por qué dejó la serie Emanet. Mila nuestro vídeo hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No se olvide de gustar y comentar en nuestro vídeo. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es traerte las noticias más actualizadas lo antes posible. Puedes apreciar que estamos haciendo un gran esfuerzo en este proceso. Por favor, no nos dejes solos en este proceso. Gracias de antemano por vuestro apoyo. Os queremos. Pasemos a los detalles de la noticia. Jalil Ibrahim Yehan tuvo una salida similar a la salida de Slaturkoglu. En este proceso, vio que todo lo que sabía bien era mentira. Jalil Ibrahim Yehan podría no haber tomado la decisión de abandonar la serie si no hubiera visto los mensajes entre Nanooka, Estambolisville y Nazmiye y más. El karma continúa. Jalil Ibrahim también experimentó el destino de Slaturkoglu y abandonó la serie Emanet casi enfurruñado con todo el mundo. Entonces, ¿qué piensa usted acerca de este tema? Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Adiós por ahora, nos vemos en nuestro próximo repaso. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con tus amigos.